¿Qué es Bogotá? Yo creo que Bogotá va a tener un metro, no va a ser el mejor metro. Ya es imposible después de tanto tiempo y con un COMPES ya aprobado, que no se vaya a hacer el proceso y con las mayorías del consejo que le están aprobando cupo de endeudamiento y vigencias futuras, no se haga una licitación. Lo que yo no tengo la certeza es si se va a construir en cuatro o seis años y si no va a sufrir las demoras que tengan que sufrir cuando se choquen con la dura realidad de que los costos no están bien estimados porque como no hay un estudio de ingeniería de detalle que son los que en última instancia dicen cuánto cuesta, lo que sí sabemos es que es mentira que la construcción del metro aéreo sea más barata que el metro subterráneo, por tres razones al menos. La primera, porque el argumento que siempre se utilizó que era que la tasa de cambio se había disparado y que eso había afectado a todos los costos del metro subterráneo y que no tenía nada que ver con el metro aéreo, es absolutamente falso. Los mismos factores de importación que tiene el metro subterráneo los tiene el metro aéreo. Entonces ahí no hay hasta ahora nada que demuestre que por ese lado haya un costo. En el caso del metro subterráneo, el estudio de ingeniería de detalle llegó hasta el nivel de una precisión de costos a una determinada tasa de cambio. En este momento del metro aéreo todavía lo que tenemos es una presupuestación con base en un estudio de demanda, de mercado, pero no de ingeniería de detalle. Ahí es donde vamos a saber. Y ya se pasó que no era cierto que iba a costar 50 mil millones el metro, el kilómetro, que ya estamos por encima de los 220 mil millones el kilómetro. Entonces aquí no sabemos cuál va a ser el costo real final. Y el tercero, que nadie ha valorado cuál es el impacto ambiental que cuesta construir el metro aéreo cuando sí estaba valorado el impacto ambiental de construir los subterráneos.